Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Hoy tenemos mucha información para compartirles. El deporte nos fortalece en nuestras vidas y por eso tiene que estar muy presente en la educación superior. Miles de jóvenes participaron de los JUAR, Juegos Universitarios Argentinos. Es el evento más importante del deporte universitario que busca promover el desarrollo académico y humano de los y las estudiantes en un torneo federal e inclusivo. Hoy compartiremos lo que fue la final de estos juegos que se desarrollaron en la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el sur de nuestro país, la producción de alimentos se enriquece a través de los múltiples beneficios de la biodiversidad autóctona. En la mano de la Universidad Nacional de Río Negro, vamos a conocer el trabajo que se realiza en Puesto Chañar, en la provincia de Neuquén. Se trata de un centro de capacitación y producción agropecuaria donde funciona una huerta y una feria comunitaria. Y siempre las graduaciones son momentos muy especiales para todos y todas. En la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó la primera colación de grado de los profesorados en educación primaria e inicial. Sus graduados destacan el acompañamiento de la comunidad educativa durante todo el proceso y resaltan la importancia de la universidad pública. Vivimos un proceso de cambio climático, de degradación de ambientes naturales, por causas como la contaminación o la sobreexplotación de los recursos naturales. En la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigan el efecto de los disturbios ambientales, como por ejemplo, el aumento de la temperatura del planeta y sus consecuencias en las interacciones entre distintas especies. La Universidad Nacional de Luján cuenta con diversos investigadores que aportan conocimientos para la preservación del recurso hídrico de la región. A través del Comité de la Cuenca del Río Luján, se busca prevenir crecidas, controlar los caudales de agua y gestionar obras de saneamiento para evitar inundaciones. Ahora, acompañanos a ver toda la información universitaria. La final nacional de los Juegos Universitarios Argentinos 2023 tuvo lugar en la ciudad de Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos fue la anfitriona del evento. Participaron más de 4.000 estudiantes de todo el país en las 14 disciplinas que se desarrollaron. Sobre esto estuvimos conversando con Martín Cauliau, coordinador de Asuntos Estudiantiles en la costa del Paraná. Los Juegos Universitarios Argentinos son la competencia del deporte universitario más importante. Son realizados e impulsados por el Ministerio de Educación de la Nación y en conjunto con la Federación del Deporte Universitario. Y nuestra universidad fue anfitriona en este caso de esta edición de las finales nacionales. Son importantes para todos y todas las estudiantes de nuestro país porque son los Juegos que representan la equidad, el compañerismo y la participación en cada una de sus disciplinas. Tanto el deporte como en esta instancia estos Juegos Universitarios permiten el desarrollo humano y académico de los y las estudiantes dentro de su vida universitaria. No solamente en el ámbito competitivo sino también recreativo, permitiendo que ellos puedan transitar la vida universitaria de una manera distinta, con otras oportunidades y con otras formas de relacionarse y de unir lazos con otros y otros estudiantes. Durante el 2023 la Universidad Nacional de Entre Ríos tuvo la oportunidad de ser sede de los Juegos Regionales, perteneciente a la región centro, donde participaron más de 2.300 estudiantes en mayo. Ahora, del 10 al 14 de septiembre, fuimos a las finales nacionales, donde más de 4.000 estudiantes de todo el país pudieron conocer nuestra ciudad y vivir de sus atractivos naturales. Más allá de la actividad deportiva, recreativa y competitiva que desarrolló estos Juegos, permite generar un desarrollo económico y turístico que va en paralelo y que nos sirve mucho a una ciudad en desarrollo como la Norte. En la Universidad Nacional de Río Negro, el doctor Lucas Garibaldi y su equipo investigan sobre cómo producir alimentos sin causar grandes daños a la tierra. Cuando pensamos en el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿qué mundo nos imaginamos? Hoy, nuestro planeta es una enorme granja. Unas pocas especies dominan sobre todas las demás y acaparan los recursos. Estamos perdiendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. Este es un ecosistema diverso, heterogéneo. Hay hierbas, arbustos, árboles. Aquí conviven muchas especies de microorganismos, insectos, pequeños mamíferos, aves y muchas otras especies de fauna nativa. A esto le llamamos biodiversidad, cuando muchas especies se distribuyen los recursos y sus abundancias de manera pareja. Ahora pensemos en una topadora arrasando con toda esa biodiversidad para reemplazarla por una sola especie, homogénea, como la soja o el maíz en los campos o el césped en nuestros jardines. A esto le llamamos dominancia, cuando una sola especie, ya sea silvestre o cultivada, acapara todos los recursos, la luz, el agua, los nutrientes. Buen día. Buen día. Hola Irene, ¿cómo andas? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Estoy haciendo escabeche de berenjena. Son las berenjenas de las huertas de acá atrás. Y, bueno, esta es una manera de conservar las hortalizas para venderlas más adelante como escabeche. ¿Y todos los productores son pobladores de acá, de la región? Sí, sí. Todos son familias que, bueno, tienen la oportunidad de que el puesto de capacitación les dé un lugarcito para tener una huerta comunitaria, ¿no? Entonces, a medida que van trabajando su huerta, lo que les queda de excedente, lo que no consumen en familia, lo envasan o lo venden. Es una manera, una entrada más para su economía. Y acá la gente del pueblo viene a comprar. Ya sabe que vendemos, hacemos una vez por mes una feria. Entonces, es decir, y si no, estamos toda la semana, cada uno en su área de cultivo, digamos, y se puede venir a comprar. Para alimentar a una familia, ¿cuánta tierra se necesita aquí, más o menos, para que una familia pueda tener su verdura? Sí, de una familia tipo, digamos así, cuatro componentes, con una parcela de 10 por 10, anda. Wow. Porque es, en un pedacito chiquito, vos podés cultivar diferentes, no en gran cantidad, no una parcela llena de tomate, sino un auslino de tomate, morrón y cebolla, ajo, todo lo que puedas sembrar, ¿no? En el caso de la huerta comunitaria, la cadena de positividad que genera la biodiversidad está a la vista. Desde el punto de vista financiero, los productores tienen una segunda fuente de ingresos que es clave para su familia y los compradores están en contacto con una cadena de comercio justo. Desde el punto de vista ambiental, no se usan agroquímicos, no se contaminan las aguas, se promueve la biodiversidad. Este tipo de experiencias son inspiradoras, generan alternativas reales a la agricultura convencional, industrial, basada en monocultivos, que genera un gran impacto ambiental. Se desarrolló la primera colección de grado de la Universidad Pedagógica Nacional en la localidad bonaerense de Pilar. Allí, en el Instituto Carlos Pellegrini, estuvimos junto a Ana Belengati, quien ha resultado mejor promedio en la carrera. En su mayoría se trata de la primera generación de profesionales en la familia, lo cual habla de la importancia de la educación pública nacional. Asimismo, dialogamos con el rector de la UNIPE, el licenciado Carlos Gabriel Antonio Rodríguez. Como dije en mi discurso, tener una universidad pública cerca nos abrió las puertas y nos permitió graduarnos, estudiar, crecer, conocer un nuevo ámbito y abrirnos puertas en el mercado laboral. Se traduce en este día. Este día es donde confluye toda nuestra riquísima historia de la educación pública, el trabajo de los docentes, el trabajo de la familia, el trabajo de una institución universitaria pública. Todo converge en esto, que va luego a ir a las aulas, tanto de pública y privada, con docentes de iniciales y primarias que están formadas en el más altísimo nivel. Estamos en la Universidad Nacional de General Sarmiento II, cordón del Conurbano bonaerense, y en esta oportunidad el investigador Fernando Momo nos cuenta sobre el proyecto que lleva adelante, junto a su equipo, sobre las redes tróficas. Bueno, nuestro proyecto de ecología trófica de sistemas marinos empezó buscando entender cómo el cambio climático global afecta a los ecosistemas marinos de Argentina y de la Antártida. Empezamos a estudiarlo y nos interesó ver cómo ese cambio modifica las relaciones tróficas entre los organismos, es decir, quién se come a quién en el ecosistema. Entonces sumamos también otros sistemas, empezamos a estudiar, además de la Patagonia Argentina y la Antártida, el Golfo San Jorge y el Canal de Beagle, y el Banco Burwood, que es una zona marina protegida del mar argentino. Bueno, el grupo de ecología trófica marina se formó acá en la UMS, a partir de varios becarios doctorales de CONICET, que se incorporaron a la universidad. Empezamos a trabajar todo el tema de redes tróficas, y ahora, bueno, esos becarios, una vez que se doctoraron y entraron a carrera de investigador, se han dispersado geográficamente, y seguimos trabajando en red, tanto con estos grupos argentinos como con grupos europeos que nos están ayudando. Nosotros empezamos estudiando específicamente la red trófica de la isla 25 de Mayo, de la Caleta Potter, en Antártida, porque había mucha información de base, y fuimos los primeros en describir esa red de interacciones, quién se come a quién en todo el sistema marino de esa zona. Y después empezamos a sumar el estudio a otros ecosistemas marinos, que están sometidos a distintos factores de estrés, además del cambio climático, como puede ser, por ejemplo, la explotación petrolera del lugar. Y lo que estamos viendo es cómo afectan esos factores de estrés la estructura de esas redes de interacción. Soy Santiago Doyle, soy investigador docente de la Universidad Nacional General Sarmiento. Soy biólogo y me especialicé en el doctorado en modelización matemática y la evaluación de modelos matemáticos. En este proyecto en el que estudiamos las redes tróficas, nos interesa en particular comprender cómo es el funcionamiento de estos sistemas naturales, y para eso utilizamos herramientas de modelización matemática. Dentro del equipo de investigación, aquellos que trabajamos con modelización matemática y evaluación de estos modelos matemáticos, integraciónamos con aquellos investigadores que trabajan en campo, obteniendo y estudiando a los animales y a las algas y a todos los elementos de los ecosistemas, de manera de poder poner a prueba modelos matemáticos alternativos que suponen diferentes comportamientos y dinámicas de estos sistemas y evaluar estos modelos con los datos que obtenemos nos permiten comprender cómo estos sistemas pueden funcionar y cómo podrían reaccionar al cambio climático. Lo que nosotros hacemos es utilizar la estructura de las redes para entender si son estables o no ante determinados factores de estrés del ambiente. Por ejemplo, en el canal de Beagle, ¿qué efectos tiene el cambio climático en la estructura de las redes? Lo mismo en Antártida, en la Caleta Potter. Y también, por ejemplo, en Puerto Madryn estamos estudiando el efecto de la invasión de una especie exótica, un cangrejo exótico, que está cambiando la estructura de las redes. Entonces, podemos saber si el sistema es capaz de resistir estos factores de estrés y no deteriorarse, no destruirse la comunidad. Lo que esperamos llegar a obtener, además de resultados experimentales puntuales, es desarrollar una metodología mejor para entender cómo evaluar la estabilidad de las redes. En eso estamos trabajando, además de las cuestiones de cada lugar, estamos trabajando en la parte teórica de la ecología que nos permite evaluar la estabilidad de los sistemas ante factores externos de cambio. Estamos en la sede central de la Universidad Nacional de Luján, provincia de Buenos Aires. Se realizó en la UNLU una reunión de firme de acta y conformación del Consejo Consultivo Honorario del Comité de la Cuenca del Río Luján. El Comité tiene como objetivo prevenir las crecidas, manejar los caudales y moderar el efecto de las inundaciones en toda la Cuenca del Río Luján. Estamos con Germán Ciucci, que es el Director General Ejecutivo del Comité de la Cuenca del Río Luján. Germán, si nos puedes comentar un poco de qué trata este comité y para qué se reunió hoy acá en la Universidad. El Comité de Cuenca del Río Luján es un organismo autárquico de la provincia de Buenos Aires en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. El objetivo, su razón de ser, es preservar el recurso hídrico, en este caso es el río Luján, y gestionarlo, administrarlo de manera sustentable. Se reunieron hoy acá en la Universidad de Luján, se firmó un acta y se conformó un consejo consultivo, ¿no? Es un lugar de participación ciudadana donde pueden los ciudadanos y los representantes a través de distintas organizaciones, ONGs, universidades, dar participación ciudadana a todas las cuestiones relacionadas con el río y la cuenca y cuestiones que los afectan para escuchar sus propuestas y poder trabajar de manera mancomunada y articulada en soluciones. Se hizo la constitución y la primera reunión. Se ha propuesto crear comisiones para atender puntualmente y por especialidad estos temas a tratar, solucionar, y que nosotros podemos comunicar al directorio del Comité de Cuenca todas las inquietudes que surgen de este consejo. Durante la reunión se destacó la participación de la UNLU, que cuenta con diversos investigadores que trabajan intensamente en temas vinculados a la cuenca del río. Seguimos con Más Notivo. La Universidad Nacional del Litoral tiene una planta de alimentos nutritivos donde desempeñan sus conocimientos estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Química. Se desarrollan productos para organizaciones sociales y para abastecer a la región de posibles urgencias alimentarias. Por otro lado, compartiremos las reflexiones de Daniel Fernández, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quien destaca la consolidación de un modelo federal de la universidad pública en el marco de los 40 años de la democracia. Y cómo esta idea de educación federal, pública y gratuita es de referencia en Latinoamérica. Soy César Córdoba, tengo 34 años, estudio la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de La Matanza. Estudiar en la universidad siempre fue una cuenta pendiente. Hoy ya estoy en carrera. Defiendo la universidad pública porque sé que es el único camino de transformación de una sociedad. Mi nombre es Vanessa Rodríguez, soy responsable de la planta de alimentos de la Universidad Nacional del Litoral. Estos alimentos surgen como un proyecto de investigación de un grupo de docentes de la Facultad de Ingeniería Química en donde investigaron sobre el concepto de alimentos de interés social. Estos alimentos hasta el año 2005 quedan en una investigación, en laboratorio y luego de eso se entregan al rector de la universidad que decide instalar esta planta de alimentos. Se buscan socios que puedan aportar el dinero para comprar los equipos y así surge la relación con el Banco Credit Cop. La planta se abre en marzo del 2007 con dos líneas de producto. Al día de hoy tenemos siete productos, tres líneas de guisados, guiso de arroz, fideo y lentejas, dos líneas de arroces, arroz primavera, arroz cuatro quesos, puré de papas y una premezcla para carnes. Todos mejorados nutricionalmente cumpliendo con los estándares requeridos por los organismos internacionales. Estos alimentos no se venden sino que se donan o se venden a instituciones o organizaciones sociales e intentamos estar en todas las catástrofes que ocurren o que ocurrieron en la zona, en distintas provincias del país hasta incluso en el exterior. Entiendo que en estos 40 años que se cumplen de la vuelta a la democracia, en el año 83, las universidades nacionales se han consolidado en todo el país. Esencialmente lo que se ha consolidado es un modelo más federal, con universidades en muchos territorios diferentes, cuando antes había en las capitales de las provincias y no en muchos otros lugares. En el caso de Tierra del Fuego, obviamente, mucho más especial, no teníamos una universidad nacional propia de la provincia y eso hace la diferencia porque permite que un montón de chicas y chicos estudien acá y no tengan que moverse hacia el centro del país para estudiar. Creo que igual quedan muchas cosas pendientes y eso lo estamos viendo un poco en la actualidad, ¿no? Cuando vemos que hay partidos políticos que están proponiendo, digamos, una universidad arancelada, una ciencia hecha por las empresas y no por el Estado. Me parece que hay mucho por hacer y en parte eso tiene que ver con algunas cosas básicas que las universidades tratan de dar en su formación. Se ve que tenemos que consolidarlo un poco más y tiene que ver con el espíritu crítico, con la revisión de las historias, con que las cosas que suceden no son ahistóricas y todas hay que relacionarlas con el pasado y cuando una persona tiene un discurso hay que ir a ver, digamos, desde dónde lo dice, cuál es su historia y cómo eso se traduce en un modelo de país. Creo que Argentina ha consolidado el modelo de país que tiene una ciencia pública fuerte, unas universidades públicas gratuitas fuertes y eso es algo que nos referencia en el resto del mundo. Creo que lo tenemos que continuar, que lo tenemos que consolidar y seguramente mejorar, pero es una de las marcas que nos hace diferentes a otros países de Latinoamérica. El arte tiene un gran protagonismo en la Universidad Nacional de La Pampa. El grupo de teatro universitario La Escalera realiza la obra ADN Microficciones por la Identidad. Es una obra basada en textos de personas que han sido apropiadas durante la última dictadura militar y han recuperado su identidad. Además de conocer a los protagonistas, vamos a compartir fragmentos de esta valiosa performance. Bueno, dentro de la oferta cultural que tiene la universidad está el taller de teatro. Este está abierto a toda la comunidad y el taller de teatro tiene dos instancias, una formativa y otra de producción. Sí, pero de cara a vos, mucho no te parece. ADN es una producción que surgió a partir de la idea de presentar algo para la Semana de la Memoria, que son monólogos ficcionados sobre chicos que fueron recuperados después de haber sido secuestrados en la época del proceso militar. Junto con el CEPA, el Centro de Producción Audiovisual, lo que hicimos es vestir al espectáculo con imágenes, con videos y con grabaciones que hacen que el monólogo no sea un monólogo frío, sino que cada monólogo es como una historia en particular que se cuenta, que sumada a todas las historias, nos brinda ADN, microficciones por la identidad. Cuando llegué, me enteré de que mi padre había fallecido. Abrieron el ataúd para que pudiera verlo. Era la primera vez que veía a un muerto, pero no me impresioné. Lo sueño todas las noches. Cuando llegué, me enteré de que mi padre había fallecido. No abrieron el ataúd. No me dejaron ver su cuerpo. Quisieron evitarme la impresión. Lo sueño todas las noches. Cuando llegué, me enteré de que a mi padre se lo habían llevado. Solo encontramos su nombre impreso en una lista. Nunca hubo ataúd ni cuerpo. Lo soñamos 30.000 noches. Si bien nosotros venimos trabajando sobre la temática de la identidad como uno de los pilares en esto de la memoria, en estos 40 años sentimos que se refuerza. Es nuestro aporte desde el taller de teatro a estos 40 años de democracia. ¡Gracias! 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 Ay Vicky, dame el tenedor Ay Vicky, dame el tenedor Ay Vicky, dame el tenedor Mi vieja decía, dame el tenedor Era una película de un cumpleaños familiar Mi vieja aparecía un segundo y decía, dame el tenedor Mi vieja estaba de ocho meses cuando la chuparon Yo nací en el pozo de Banfield Una mujer policía se apropió de mí Debo haber rebobinado como mil veces esa película Mi vieja, dame el tenedor Dame el tenedor Dame el tenedor Es el único recuerdo que tengo de ella viva A la mujer policía no la vi nunca más Ni siquiera para putearla Cuando te mienten en lo más básico En quién sos De dónde venís Cómo no poner en duda todo lo que te dicen En el fondo yo Sabía Aunque te mientan uno En el fondo Sabe Porque no es lo mismo ser de un lugar Que parecerlo Hoy disfruto un montón Yendo los domingos a comer los fideos con mi abuela Van primos Van tíos Y por ahí Alguien dice Dame el tenedor Y me río No sé Es como sentir la presencia de mi vieja No su ausencia Su presencia Y hasta aquí llegamos con Notiu El noticiero federal De nuestras universidades públicas Gracias por acompañarnos En este recorrido De información universitaria Nos reencontramos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!